Música Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, realmente fascinada, es espectacular el estudio, así es que los felicito, los felicito muchísimo, realmente esto si es avanzar en televisión, me da gusto. Cuéntame, ¿cómo fueron esos inicios y con Gisela? No lo sabíamos. Lo que pasa es que a veces hay cosas que se desconocen un poco, Gisela y yo empezamos juntas en televisión y empezamos en un mismo programa, el programa se llamaba Te Mato Fortunato, era un programa con Hugo Lozar, Ruth Raceto, el recordadísimo Jorge Montoro, actores de primera de la época, y ella iba a tener un papel de debutante, iba a ser de esposa de Jorge Sarmiento, que era un actor también muy importante en la época. Claro. Entonces, bueno, yo empecé con un papel de Clarita, que era la secretaria. Que decía que acá está el café. Eso era lo mío, señor, aquí tiene el café. Pero la cosa fue más allá, porque ¿qué es lo que sucedió? Que las voces de todos los artistas eran ya voces conocidas, voces logradas, y en algún momento tenía que llegarle a Hugo Loza, el protagonista, una carta de una mujer que en buena cuenta le decía que había tenido un hijo, no sé, al latigazo teatral. Y bueno, pues había que leer la carta, las voces eran conocidas, y me pidieron que la lea. Así es que hice yo la lectura de esa carta, esa voz en off de la misteriosa mujer. Y con tal suerte que el señor Carlos Pazcaferata, que en gloria esté, escuchó la voz, y dijo, yo quiero esa voz en los noticieros. Así es que me llamaron. Y eres bastante jovencita, tenés 18 años. Claro, tenía 18 años. Termino conversando con el señor Pazcaferata, y empiezo a las dos semanas, ¿no?, con Vilmita López, que fue la que me preparó a hacer los micronoticieros. De frente, de frente a la pantalla, de frente a narrar noticias. De frente. Creo que es la mejor forma de empezar. La mejor forma de empezar. Porque cuando lo piensas mucho... Mira, no hay tiempo que pensar, es una cuestión solo de sentir, y la verdad, hay cosas que son de la cabeza y otras que son del corazón. Y a las que son del corazón no hay que meterles la cabeza, porque ahí empieza a meterse la memoria, los recuerdos, los traumas, y lo fastidian todo. A sentir y a ser. ¿Y qué te fue lo más difícil cuando de pronto te enfrentas a las noticias? Porque no es solamente cuestión de narrar, ¿no? El teleprompter, que era pedales. Tú tenías tu pedal, ¿no? Y tenías que irlo marcando. Y si te iba el pie, te volabas la noticia. ¿Y qué hacías cuando te volaba la noticia? Memorizaba los gorros. De verdad que memorizaba los gorros y me pasaba un tiempo, entonces memorizaba. Por si se me iba el pie... Pero si te ha pasado, entonces. Chabeli, entonces tienes que aprender. Ahora, en esta época... Uy, lo que tenemos ahora es una maravilla. En esos tiempos, qué distinto era todo. Y tu pronto era con pedal. O sea, tenías un poquito de taco, te despuntabas, fuiste. O estaba enceradito el pedal. Corrían las letras, no sabías qué hablar. Y ahí empezó la historia de Marisol Tobalina. Ahí empezó la historia. ¿Y cómo fue avanzando y desarrollándose luego? Uy, avanzando lindo, porque luego existían los llamados teleavisos Pantel. Y se crearon en Pantel, en el quinto piso, un sistema que era de teleavisos en vivo, la ronda comercial. Y con tal suerte que entonces también me vieron arriba. En ese tiempo era Alfredo Marsilio y Eduardo Bruss. Y entonces me llamaron para hacer la ronda comercial con Marta Mejía. Entonces nos íbamos por todas partes haciendo teleavisos en vivo. Una experiencia lindísima. Y la cosa es que yo también hacía los noticieros, hacía teleavisos en vivo y no había dejado mi papelito en la novela. Ah, yo pensaba que habías abandonado la comedia, ¿no? No, porque todavía tenía que cumplir diez capítulos, además cobrar mi bolo. Estamos conversando con la comunicadora, actriz y empresaria, y pronto protagonista de su unipersonal, Marisol Tobalina. Y nos quedamos con el manual de la perfecta divorciada, que en su época causó sensación. Sí. Y sigue causando, ¿no? Sí, me recuerdan mucho por el libro. Sobre todo creo que en un momento se tocó un tema del que se hablaba muy poco, o que por lo menos se hablaba con poca claridad. Yo escribí ese libro de verdad que desde el fondo del alma, porque no es que yo dijera, ¡ay, qué lindo voy a escribir esto! Incluso el libro recuerdo como... ¿Una catarsis? Claro, una catarsis. Ya te habías divorciado para ese entonces, ¿no? Ya me había divorciado y recuerdo que el libro empieza con algo que me marcó mucho, cuando la empleada un día me pregunta, ¿dónde pongo las camisas del señor? Y yo le digo, en la basura, ¿no? Porque realmente era eso lo que sentía. Todo se fue a la basura. Me sentía joven, me sentía estafada, me sentía que había tenido ilusiones, que había hecho proyectos de vida. Sentía que yo eso no lo había planificado. Que nadie en su hoja de vida pone, ¿qué sé yo? A los 25 quiero divorciarme. O sea, entre mis proyectos, divorciarme. No, eso no lo proyectas, no lo buscas. Y entonces, sentí que ese era un bloqueo en mi vida, pero que no me podía causar un fracaso, sino que tenía que sacarle algo. Vamos a sacarle una carrera profesional y además tuve a mi hijo, ¿no? Que eso era importantísimo para mí. Pero el camino de una divorciada, en aquel entonces sobre todo, y de una divorciada joven, hace 21 años, no era fácil. No era fácil. Y más si tenías 25, 20. Tenía 23, 23 para 24. ¿Cuántos años de matrimonio tuviste entonces? Fueron 5 años, en buena cuenta, entre matrimonio, convivencia, desde que lo conocí y tal, ¿no? Entonces no era nada fácil porque siempre hay una realidad, ¿no? Tú fuiste la culpable porque te dejaron. Algo habrá tenido que la dejaron. ¿Qué será que el hombre no la aguantó? Ah, no. ¿No al revés? No, al revés. Jamás. Jamás. Porque no. Además, él era una persona madura. Él tenía que ser más responsable. Así son las de la televisión. Otros han venido. Las mujeres no somos tampoco las víctimas. Y que ahí está el primer error. Cuando nos sentimos víctimas y hacemos reclamos como, yo que te di mi vida, mis mejores años. ¿Y acaso el otro pobre no dio nada? No, sí dio. Y los hombres también sufren. Y los hombres también sienten. Y los hombres también se enamoran. Sí, señores. Sí tienen sentimientos. Lloran. Se enamoran. Extrañan. Pasan insomnio. Todo. Sienten igual que nosotros. Aprendizaje es una época importante de tu vida. Y también aprendizaje hace algunos, hace cuatro años que te enfrentaste al cáncer. Sí. Y de ahí sale otro, un personal que de pronto quiere llevar para ayudar también. Y son cosas que han marcado tu vida. ¿Cómo fue esta experiencia con el cáncer, Marisol? Esta experiencia fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Aunque parezca mentira y paradójico. Me convencí de que todo nace de dentro y desde adentro se cura. Me convencí de que la palabra tiene gran poder y somos lo que decimos. Por ejemplo, jamás usé la palabra luchar contra. Yo no puedo luchar contra mi propio cuerpo. Hay que armonizar. En algún momento desarmonicé y mis células reclamaron. ¿Cuándo te veríamos ya en las tablas presentando este universo personal? Yo calculo que para fin de año. Para fin de año porque quiero hacerlo, ¿sabes qué? Con todo, con todo el respeto que tiene, pero con todo el humor que tiene también. Y esto ha sido un avance. Esto ha sido un avance para que el público se interese y te siga. Y ¿sabes qué quiero? Y esté pendiente del estreno. Pero sobre todo, que sus familias, que son las que tienen que acompañar tanto, porque más sufre la familia a veces que uno mismo, entonces sepan cómo hacer este acompañamiento. Gracias Marisol, muchísimas gracias por esta visita. Ya tendremos novedades, ¿no? Sí, cuando ya estés lista para el estreno, regresas. Por aquí estaremos, por supuesto, para seguir conversando. Muchísimas gracias, Mabien, por la oportunidad. ¡Gracias!